La Dama Escarga 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 Charles Baudelaire debió aclarar que no había formalizado un pacto con el diablo, y que jamás había sido un seguidor de Lucifer. A continuación, estaré presentando para todos ustedes, Letanías de Satán, por Charles Baudelaire. ¡Oh, tú! El ángel más hermoso, y por ello, el más sabio, Dios ajeno a la suerte y ayuno de alabanzas. ¡Oh, Satán! Ten piedad de mi larga miseria, príncipe del exilio, a quien aborrecieron, y que vencido aún te alzas con más fuerza. ¡Oh, Satán! Ten piedad de mi larga miseria, tú que todo lo conoces, oh gran rey subterráneo, familiar médico de la angustia humana. ¡Oh, Satán! Ten piedad de mi larga miseria, tú que incluso al leproso y a los parias más bajos, sólo por amor muestras el gusto del Edén. ¡Oh, Satán! Ten piedad de mi larga miseria, oh tuque de la muerte, tu vieja y constante amante, engendra la esperanza, esa adorable demente. ¡Oh, Satán! Ten piedad de mi larga miseria, tú que das al perseguido esa orgullosa mirada, que en torno del caldazo condena a un pueblo entero. ¡Oh, Satán! Ten piedad de mi larga miseria, tú que en el corazón de las putas enciendes el culto por las llagas y el amor a las mortajas. ¡Oh, Satán! Ten piedad de mi larga miseria, báculo de exiliados, lámpara de criadores, confidente de ahorcados y de conspiradores. ¡Oh, Satán! Ten piedad de mi larga miseria, padre adoptivo de aquellos que, en su cólera, del paraíso terreno arrojó Dios un día. ¡Oh, Satán! Ten piedad de mi larga miseria, gloria y lo haz a ti, Satán, en las alturas del cielo, donde reinas y en las profundidades del infierno en el que sueñas. Vencido y silencioso, haz de mi alma, bajo el árbol de la ciencia, como una iglesia nueva, sus ramajes expandan. Y aquí finalizamos con esta obra. Espero les haya gustado. Esta es otra petición de uno de nuestros suscriptores, Fernando Trujillo. Espero que te haya agradado. Se despide, la Dama Escarlata. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal.